La inquietud porque no existe un espacio en todo el noroeste que hayamos sabido que se haya hecho en este sentido, en esta parte. Entonces lo que hicimos fue platicar con la gente del seminario de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico con la Red Nacional de Investigadores de Cine para que nos fueran ayudando a armar este foro desde el año pasado y pues ya el de este año. Y pues ha ido creciendo muchísimo de un año a otro. Y esa es la cuestión principal por la que se hizo, no nada más como una idea ahí suelta, sino porque el apoyo ahí del Colegio de la Frontera Norte principalmente y de la Facultad de Humanidades, de UABC, de aquí en Campus Tijuana, pues han visto este espacio como una base importante en el sentido, en el campo académico que hace falta para utilizar al cine como una herramienta, como ya se utiliza en otras partes. Entonces pues contentos, muy contentos porque se realizó, ya es un hecho, este segundo foro en menos de un año. Sí, fíjate que me llama, bueno, me llama mucho la atención que lo menciones que es un espacio donde se le quiere dar como esa importancia a lo que es el análisis cinematográfico. Para quienes nos están escuchando, sí me gustaría, bueno, es una pregunta así como tú que eres el coordinador de este evento, que eres crítico de cine, que eres docente de cine. ¿Cuál es la diferencia para ti entre un crítico de cine y un analista de cine? Sí, es una diferencia casi casi imperceptible para muchas personas, pero es sustancial. El crítico de cine lo que hace es valoraciones, valoraciones desde un punto de vista personal. De alguna manera, pues como dice Lauro Zavala, pues todos somos críticos de cine, ¿no? La principal pregunta que responde a un crítico de cine es decir si te gustó o no te gustó una película y pues a dar algunos argumentos, ¿no? El porqué. Y el análisis del cine es fragmentar la película en los cinco componentes de todo lenguaje cinematográfico, imagen, sonido, puesta en escena, narración y siempre se me va, imagen, sonido, puesta en escena, montación y montaje. Esos cinco componentes se fragmentan en la película y se analizan por separado para ver cómo está funcionando. Es de una manera... Es como una cuestión más académica, ¿no? Ajá, sí, desarmarla para volverla a armar e interpretarla de una manera más formal, ¿no? Es como mucho más detallado y por escenas, por secuencias, ¿no? Ya no es la valoración de toda la película en sí. Es como la diferencia primordial, ¿no? Pues que un crítico de cine hace valoraciones de todo el producto en sí, en general. Y el analista de cine se fragmenta para ver cómo funciona la película, cómo funciona el lenguaje cinematográfico, pues para llegar a algo también. Fíjate, otra pregunta que te quería hacer, digo, esto es para mí como que un tema muy importante, aparte para los que nos están escuchando también. Bueno, la crítica o el análisis de cine en México no es tan... No, no quiero decir que no es respetado, sino no es tan considerado como en otros países, este, donde realmente llegan a ser hasta líderes de opinión, ¿no? Digo, mencionar a Estados Unidos porque lo tenemos aquí cerca, pues es así como que el más próximo. Pero lugares como Europa, que es en España, en Francia, donde la crítica o el análisis de cine se considera ya como líderes de opinión, este, donde las películas llegan a tener el comentario, no sé, de un crítico o líder de opinión para darle más promoción a la película. ¿Por qué crees que en México no suceda eso? ¿Por qué el analista o el crítico de cine es como que no es tomado en cuenta al nivel que es tomado en cuenta en estos países que acabamos de mencionar? ¿Por qué crees que se deba a eso, Kiko? Hay una cuestión muy interesante que pone ahí sobre la mesa en cuanto a este tema Jorge Alablanco. Él es que ha estado en el quehacer cinematográfico en crítica, pues tiene muchísimos años, como 20 años, si no es que más, ¿no? Creo que más años escribiendo críticas y pues tiene muchísimos libros también publicados al respecto. Él le echa la culpa, pues al Estado, al Estado precisamente ahí con la hermana de López Portillo, que formó parte de, antes de que fuera en cine, no recuerdo muy bien si fue a partir de que se instauró en cine, y que hubo una guerra contra los críticos, porque anteriormente había precisamente lo que comentan, dando un respeto, había una cultura cinematográfica más amplia, en donde los críticos pues eran precisamente esos líderes de opinión que tenían un peso importante en la cultura, no nada más en la cultura del cine, sino en la cultura del cine atraviesa muchísimas cuestiones, pues se puede hablar prácticamente de cualquier tema. Entonces, allá la Blanco dice, ¿no? Pues a partir de que el Estado le restó importancia y le restó dinero, etc., a la misma industria cinematográfica, pues de un plumazo mató a la crítica, ¿no? Y la cultura cinematográfica, no se puede hablar de una cultura cinematográfica, si no existen todos los lados, todos los aspectos primordiales, ¿no? Es como hablar de literatura sin críticos literarios, pues es muy difícil, ¿no? No se puede hablar de una cultura literaria en sí, pero bueno, aquí en Bajalicuá, el crítico, pues ya hablando como de literatura, el único que hay, conoce a Humberto Félix, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. En cuanto a la crítica, esa es una cuestión así como contextual, histórica, importante, ¿no? Para el país, lo que dice allá la Blanco, pero ya desde un punto de vista personal, yo creo que en lo que me ha tocado vivir, de críticos que sigo, ¿no? Por ejemplo, Carlos Bonfil es mi crítico ahorita aquí de México, ¿no? Hay mucha crítica que se dice crítica, o sea, se llama crítica, o los mismos titulares de periódicos o medios electrónicos que ahora, pues, hay muchos más. Entonces, es más bien reseñas, ¿no? Reseñas comerciales que te invitan a una película, ¿no? Que te invitan a ir al cine, a consumir, ¿no? Y es como parte de esta, ¿no? No abonan a una cultura cinematográfica en el sentido de que te hagan pensar una película, ¿no? Todo debería de ser el buen crítico de cine, ¿no? No, ver como algo, si valorar, decir si es buena o no, pues ya queda ahí como, depende del estilo del crítico con el estilo de la escritura. Y, pero, precisamente para mí, lo importante de un crítico es que te haga pensar más allá, ¿no? Oscurecer lo que es claro, como dice también Ayana Blanco, ¿no? En una película, lo que a todos les gusta en una película, pues, el crítico le tiene que dar la vuelta, ¿no? Por eso, precisamente, es ampliarlo, ¿no? Si no, pues, la función del crítico, pues, no existiera, ¿no? O sea, no tendría, no tendría una razón de ver, ¿no? Fíjate, dime, dime. Sí, pues, como te decía, ¿no? Nada más para cerrar la idea de, ahorita, pues, muchos críticos que se dicen críticos o que están legitimados por algunos medios, pues, aquí mismo en Tijuana, ¿no? No voy a decir nombres, pero, pues, sí hay algunos que hacen reseñas, que hacen reseñas y se venden como críticas. Y no es que estén mal, o sea, es una cuestión comercial que es necesaria, pero la crítica también es necesaria, ¿no? Y, pues, sí se, es, hace falta un poco, bueno, mucho eso, ¿no? También que, pues, que haya apoyo económico para el crítico, ¿no? Nada más de, bueno, te doy el espacio, ahí escribe lo que quieras, ¿no? Y, y así, sin pagar, sin pagar. Ok. Es como un trabajo, o sea, es un trabajo, pues, precisamente, ¿no? Y, pues, ahorita, sí, como bien dices, no está, está poco valorado, ¿no? Acá en el país lamentablemente. Bueno, para, para cerrar un poquito la idea y retomar lo que es el, el fascine, porque sí tenemos a muchos interesados ahorita en el chat. Sí, hay un chat, hay gente. Hay gente que, hay gente que está preguntando, este, lo, nada más para cerrar el tema, eh, bueno, aquí hay algunos comentarios de que, bueno, la crítica siempre se ha visto así como algo menos, ¿no? Dicen que, algunos comentan que los críticos alguna vez en su vida deben de ponerse a hacer una película y no nada más criticar, o que muchos dicen que los críticos son directores de cine frustrados, eh, pues, yo creo que no, digo, bueno, que opine el invitado, pero yo creo que, pues, tiene que haber de las dos partes, ¿no? No, es. Tiene que haber de los dos lados, pues, invitados. Sí, ¿si nos escuchas? Sí, perdón, se perdió poquito. Ah, ok. Sí, lo digo que para cerrar el tema y regresar un poquito al fascine, este, mucha gente dice en el chat que, que la crítica, los críticos también deberían alguna vez en su vida hacer una película y otros comentan que el crítico de cine regularmente es un director de cine frustrado, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? No sé. Pues sí, pues, es una, es una idea, ¿no?, que anda por ahí, a pesar de que es vieja, pues, muchos, muchos la siguen pensando, eh, y, pues, pues, se respeta, ¿no?, es, esa cuestión de, de que, de que un crítico de cine es un, es un, es un cineasta frustrado, ¿no?, pues, puede ser también al revés, ¿no?, o sea, pensándolo en que un cineasta que quiera ser crítica de cine puede ser un crítico de cine frustrado, ¿no?, o sea, en, en la misma idea no decir de que, de que así sea, ¿no?, es como, o sea, yo siempre recurro al, al ejemplo de la literatura porque es lo más legitimado que ya está en cuestión de arte, ¿no?, los críticos literarios, ¿por qué tienen que escribir?, ¿no?, bueno, sí, no, de hecho en el chat ahí están habiendo varios comentarios también. Es parte de una labor, es parte de una, de una formación también, eh, cultural, de bagaje, etcétera, que no necesariamente tienen que hacer los dos cosas, o sea, yo siento que no, no tiene por qué, este, que ejemplos, pues, hay muchos también, ¿no?, de, de buenos críticos y buenos directores, o que pueden hacer varias cosas a la otra vez, pero no necesariamente, ¿no?, es como hacerlo de una manera esencialista, ¿no?, bueno, si hablas de una película para ver Asuna, a ver si, a ver si puedes hablar de, si puedes hablar de ella de la misma manera, ¿no?, y viceversa, a ver si hablas de, si haces una película, a ver, escribe de, de esta, ¿no?, pero a ver, críticala de una manera, o sea, es como estarse peleando y yo no creo, yo no creo que se debería de ver de esa manera, es un punto de vista personal, ¿no?, es una manera esencialista, ¿no?, de hacer divisiones, ¿no?, pues, son, son cuestiones distintas y es parte de, de chamba, ¿no?, de, de trabajarle ahí y no nada más hacer, ¿no?, hacerlo al vapor, ¿no?, es como, claro, hay críticos que hacen su trabajo al vapor y ya dicen hasta que hacen su trabajo al vapor, es como, como todo, ¿no?, entonces, no. Hay críticos que agarran el press kit y lo leen, ¿no?, sí. Sí, claro, yo no lo veo como distinto, ¿no?, o sea, esencial, o sea, que haya una, que tengan que hacer, pues, como te digo, pues, como la literatura, no, cualquier otro arte, ¿no?, o sea, un, un crítico de, de, de pintura, por ejemplo, ¿no?, de artes plásticas, o sea, ¿por qué tiene que ser un artista, no?, claro, o sea, para eso están, para eso están ellos, un crítico de comida, ¿no?, sí, sí, porque andan, esos que andan en el mundo, que ahora estuvo el Anthony Burden, ¿no?, acá en Tijuana, que andan por el mundo ahí probando comidas y criticando y haciendo de jueces ahí, o sea, ¿por qué tienen que saber cocinar, no?, es como un punto de vista muy personal. Claro. Está buena la discusión en el chat en torno al tema, ¿eh? Sí, fíjate que, que sí están, este, comentando varias cosas aquí, también el productor lo está checando. De hace rato, Abraham tenía una pregunta, no sé si estas se las repites, porque no creo que, no creo que, no creo que me alcance a escuchar a Podaca, pero preguntaba a Abraham que, dentro de cinco años, supongo que perfila que el fascine todavía va a existir, que, si cree que le pueda traer algún beneficio a la producción cinematográfica, eso pregunta Abraham, entonces. Bueno, no sé si me escuchó, le tengo que ver. Si tengas que repetir la pregunta. Ah, ok, mira, lo que pasa es que en el chat Abraham Sánchez preguntó que, que cómo ve a fascine dentro de cinco años y que, que, que cree que pueda beneficiar a la producción de cine, no sé, yo creo que me imagino a nivel local y, a nivel local, ¿no? Creo que lo ve desde el punto de vista de producción, Abraham, por eso. Ajá, lo ve desde el punto de vista de producción, entonces no sé, cómo, cómo ves tú eso. Ok, eh, pues a cinco años, pues espero tener trabajo, no lo primero, no sé, este, sí, la idea es que haya continuidad, ahorita por lo menos ya está, ya estamos platicando el tercero, ¿no? O sea, aún no sale el segundo, pero ya está en pláticas el tercero, entonces al parecer, si esto va a tener continuidad, ¿no? Por lo menos el tercero, el cuarto, quién sabe, el quinto, pues menos, ¿no? O sea, dentro de aquí a cinco años, pues si me, eh, siendo optimista, ¿no? Y como, este, eh, objetivo, pues si me gustaría que fuera, ¿no? Pero pues eso no depende de mí, depende de otros factores, de muchos otros factores. Eh, en cuanto a, a qué puede beneficiar o apoyar a la producción acá en Tijuana, eh, precisamente uno de los puntos, ¿no? En el análisis es que no está centrado en un formato, es algo, una de las bondades del análisis, ¿no? Que cualquier analista lo puede hacer como lo que hizo Alfredo, ¿no? González Reynoso, el año pasado que habló sobre un cortometraje de Jean Carlos Ruiz, de Zetas. Eh, pueden, se pueden, por la parte de los analistas, pues pueden recuperar esos trabajos y pues dar una visión distinta, ¿no? Una visión ahí, este, académica de algún trabajo. Ese es por un lado, ¿no? Y por otro, nosotros tenemos la, en el foro tenemos la firme convicción de que, de romper ese, esa barrera, ¿no? Que los mismos productores y los mismos analistas, digo, los mismos críticos de cine siempre se ponen, ¿no? Bueno, los, los, los que hacen cine, pues están allá, en una trinchera, ¿no? Y los que hacemos crítica, estamos acá, en otra trinchera, pues no, o sea, está hablando del mismo objeto, ¿no? Entonces, eh, y sí, pues precisamente en la experiencia, en la propia experiencia que tengo en otros congresos o coloquios de análisis de cine, pues no hay, ¿no? Directores. Y en, en la, en los festivales de cine o muestras, no hay analistas ni críticos, ¿no? Los críticos van, pero como parte del público, o sea, no hay como un espacio. Claro. Y, este, destinado para eso. Y en el foro, este año, eh, vamos a proyectar dos trabajos locales, ¿no? O sea, en Facile está abriendo el espacio y, pues, qué bueno que preguntan, ¿no? Porque aquí aprovechamos, aprovecho para, para hacer la invitación a los que están haciendo trabajos aquí o conozcan a alguien que haga, que haga trabajos aquí, audiovisuales, películas, cortos, videos, lo que sea, que se acerquen al foro, ¿no? Que se acerquen con nosotros, porque así sucedió precisamente este año, ¿no? Vamos a proyectar Aristas de Jesús Guerra, que por cierto es el proyeccionista ahí de, uno de los proyeccionistas de la sala Monsiváis, de la Cineteca. Y vamos a proyectar, eh, bueno, ahorita, el primer avance de Navajazo, ¿no? De Ricardo Silva. Claro. Que aún no está como largometraje, pero ya tiene ahí alrededor de treinta y tantos minutos y eso lo vamos a proyectar. Va a ser precisamente, bueno, ahí estamos viendo, estoy viendo el video, estamos viendo el programa. Están viendo más o menos el programa del Facine. Ajá, en la proyección, vamos a tener únicamente una proyección en este año, que es de estos dos trabajos. Y nos va a comentar José Manuel Valenzuela, del Colegio Frontera Norte. Entonces, este es, o sea, un granito de arena por el momento, que estamos nosotros impulsando, o abriendo el espacio más bien, ya el impulso, pues, quién sabe cómo se va a dar, pero abriendo el espacio para que realizadores como Jesús, que se acercó directamente conmigo, ¿no? Y me dijo, es que tengo este trabajo, qué onda, velo, ¿no? Y me dio una copia y, pues, a ver si se puede hacer algo. Ya lo revisé y, pues, lo platicé acá con los de la comisión académica y, pues, les gustó, ¿no? Les gustó y, pues, adelante. Y, pues, Navajazo también, pues, fue ahí, de este, visto por un integrante de la comisión académica y él lo, lo, lo impulsó. Ahí para, para proyectarlo, acá con Ricardo y, pues, se dio la posibilidad y, pues, adelante. Ah, pues, ahí está. Es la única proyección. ¿No hubo más artistas locales que se hayan acercado, se hayan acercado al Facine para proyectar sus proyectos o...? No, ninguno, ninguno. Por eso, precisamente, pues, sirve este espacio, este espacio para, pues, para invitarlo, invitarlos que se acerquen y si les interesa que se proyectan sus trabajos ahí o que se haga algo, podemos hacer alguna actividad. Nosotros no queremos romper, ¿no? O sea, de estar, bueno, nosotros hablamos de una manera académica, no sé qué, así como parándonos el cuello en un sentido, pues, estamos hablando de cine, ¿no? Los críticos como tú también, o sea, que, que vengan a hacer, pues, esta comunidad más amplia, ¿no? Lo más amplia que se pueda. Y en lugar de estar ahí pegándose el codazo, pues, hay que trabajar, ¿no? Ahí en conjunto, ¿no? Estamos apoyando. Eh, esta, esta parte, ahorita, pues, nada más esta proyección, pues, por algunas cuestiones, ¿no? También cuestiones de tiempo, porque, pues, ahí en Cineteca tuvimos que acortar el espacio por las proyecciones que tienen permanentes en fin de semana. Entonces, por eso, ahí, eh, vamos a tener una sala alterna, que es la sala de video, ¿no? Y hay un par de horas que se quedan ahí sin actividad. Eh, sin embargo, pues, ya vamos a ir puliendo eso como para hacerlo. La idea es que el que sigue, pues, ya crezca, ¿no? A tres días. Claro. Ahí va, ahí va caminando. Sí, sí, este, bueno, a mí en lo personal me parece muy bien, ojalá, digo, no lo digo, nomás por quedar bien, yo creo que el próximo Facine sí nos, nos animamos aquí el señor productor y yo a participar, porque la verdad sí es como, más que nada, más que darnos como el lujo, según nosotros, o creernos, eh, críticos de cine, pues, sí, sí, este, sí es una manera de difundir el cine de una manera más profesional. Digo, sí, sí quisiera que se hiciera eso aquí en Tijuana, que sí se profesionalizara. Hace un momento hicieron un comentario que decía que la crítica se ha ido, ha ido bajando como de calidad, porque, porque también aquí, bueno, no sé si aquí en Tijuana o en general en México, sí se confunde mucho lo que es el, el crítico a dar una simple nota, ¿no? O sea, a veces, a veces los, ayer que estuvimos en la presentación de Colosio, eh, estábamos haciendo el comentario de que, de, que en otras partes al crítico se le da como un screen, ¿no?, de la, de la película, y aquí las proyecciones pues se generalizan, eh, vemos, eh, a lo mejor reporteros que nomás dan la nota. Y los que llevan a sus mamás, ¿no? También. Ah, los que llevan a sus mamás, bueno, digo, vimos ayer creo que hasta los que dan el clima, ¿no? Sí. Algunos programas de televisión, no vamos a decir nombres, pero sí vimos algunos, entonces, eh, yo creo que esa, esa, esa situación sí, sí ha demeritado un poquito, ¿no?, el, el trabajo del crítico de sí. Quiero comentar algo en el chat que dicen que por qué no nos invitaban a nosotros, que si son puros amigos o qué, que claro que no, participamos porque nosotros no, no, no entramos a la convocatoria, ¿no?, porque sean puros amigos, de hecho, por ejemplo, Reynoso, que se me hizo raro que no lo vimos ahí, que él es un analista también importante aquí en la ciudad. Sí, de hecho, a mí me llegó a dos veces la convocatoria. No creo que sea cuestión de amiguismo, sino que nosotros no nos pusimos la pila para, para participar en la convocatoria. Sí, y aparte, bueno, no sé tú qué opinas, Apodaca, eso tampoco se trata como de invitación, sino también de proponer un tema interesante, porque si no vamos a caer otra vez en lo mismo, ¿no?, en la crítica al vapor o así, ahí se va, sino proponer un tema interesante y que sea de cierta valía para, para los que van, no sé tú qué opinas sobre esto. Sí, sí, por supuesto, ¿no?, te digo, ahorita, como un ejemplo, ¿no?, es que luego también, la vez que Brihandes, que por ahí anda, le mando un saludo, me invitó a participar en el cuarto chino, ¿no?, lo platicábamos, luego tienen como, como prejuicio, ¿no?, al análisis de cine, ah, son bien clavados, ¿no?, son como, o sea, yo no puedo hacer eso, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, va a participar José, ¿cómo se llama?, Gabriel Rivera, del IMAC, y este Andrés Waldo, trabajan ahí, y van a presentar desde un punto de vista, desde su trinchera, ¿no?, desde un punto de vista histórico, pues una revisión ahí de, de un periódico en particular de los 30, ¿no?, de que se estaba proyectando aquí en Tijuana, ¿no?, un rollo de vida cotidiana, ¿no?, de documentación, ellos no son, ese trabajo no es de análisis de cine, por ejemplo. Hay otra mesa que es el cine como herramienta de enseñanza, son cuatro profesores, que desde sus disciplinas, pues van a platicarnos de algún aspecto de cómo utilizan a las películas en el aula, tampoco es un trabajo estrictamente de análisis de cine, o sea, de meterse y desempreñar, este rollo que te decía como más, ya más académico, más, este, sistematizado, entonces la onda es que, pues que le pierdan el, bueno, el prejuicio más bien, que pierdan el prejuicio y como, pues que se acerque, ¿no?, igual si les interesa el espacio, la entrada, pues ahí está libre, y siempre, o sea, yo voy a seguir ahí apoyando a que, pues para que no se cobre, ¿no?, en ningún momento, por lo menos estos dos ya no se, no se están cobrando, y que se acerquen, o que vean el, que vean el cómo está organizado, qué tipo de gente va, que se acerquen conmigo, que se acerquen con la gente que está trabajando, está trabajando mucha gente en este foro, ¿no?, pues yo digo que no, pues que no le saquen, ¿no?, que se hagan un lado el prejuicio y que se acerquen al espacio, yo sé que aún, aún le falta, le falta mucho trabajo para que tenga una personalidad y para que se dé a entender aquí en la ciudad, ¿no?, en la región de que, pues de qué se trata, ¿no?, lo mismo Frijandes me decía, pues, ¿qué, eso qué, no?, como un bicho raro, pero pues vamos a ir, vamos a ir a ver que, pues de qué se trata ahí. Sí, sí, yo creo que eso es lo más, lo más importante, ¿no?, invitar a la gente que lo conozca, que se dé una idea, y sobre todo, pues, que nosotros también podamos participar para, para que esto vaya mejorando y se vaya haciendo más interesante, ¿no?, entonces, este, ya para terminar mi, mi buen Juan Alberto Podaca, pues, último comentario que nos, que nos quieras hacer, sobre el Facine, este, también a las personas que nos están siguiendo por chat, no sé qué nos quieras decir. Bueno, pues, gracias ahí por los comentarios, las preguntas, ¿no?, y pues invitarlos aquí viernes 8 y sábado 9, las actividades empiezan a las 10 de la mañana, ahí en la sala Carlos Monsivay de la Cineteca y terminan alrededor de las, sí, a las 8. Las últimas actividades de los dos días son en la sala de video de ahí del Secud, y pues, nada más comentarte, ¿no?, que, pues, que la convocatoria creció muchísimo, contenidos también se cuidaron mucho más, y también quiero hacer la observación porque hay muchos, bueno, varias, varias personas que enviaron sus propuestas y que, pues, no fueron aceptadas, pero eso no quiere decir que hayan estado mal, sino por lo que comentaba hace rato, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de esta comisión anémica que comparte, bueno, puedo decir los nombres porque ahí está en la página de la página y todo, ¿no? Víctor Soto y Carmen Castañeda de ahí de UABC, Manuel Valenzuela de Coleg, Lauro Zabafla de UAM Xochimilco y Álvaro Fernández de la Universidad de Guadalajara, ellos son los, los que forman la comisión académica, pues, ellos deliberan, eso ya no corresponde acá, aquí, a, pues, a mí como coordinador o algún otro miembro, ¿no? Entonces, así de que para los que mandaron sus propuestas el año pasado, pues, que no se desanimen, no se desanimen y, pues, que sigan ahí enviando sus propuestas en caso de que les interese el espacio, que se acerquen al espacio, es entrada libre y, pues, estamos ahora, así que, mira, una cosa que voy a aprovechar acá también, el espacio, la comunidad aquí, porque hay una comunidad cinematográfica aquí en Tijuana, ¿no? Hay gente que hace, hay gente que escribe, al respecto, hay gente que abre espacio, ¿no? Brijández es un, es un impulsor ahí importante, ¿no? En ese sentido, pues, tú que abres el espacio de Tijuanaeo, Bittac por ahora con tu programa, pues, otros que hay en otros espacios, ¿no? Tanque, Magazine, etcétera, varios ahí, y otros que hacen trabajos, ¿no? Que hacen cortometrajes, videos, con productoras ya, pues, ya bien armadas, otros que ya están consiguiendo recursos, etcétera, que por cierto, felicidades a los que ganaron los recursos del ICBC, ¿no? Que ya vi que son un montón acá de Tijuanaeo. Y, pues, estamos otros también, pues, que estamos en otro, desde otro punto de vista, ¿no? Aquí, esto del, pues, del análisis de cine, pues, sí es nuevo, de, aquí en la ciudad, pero se integra a lo mismo, ¿no? Se va integrando a lo mismo al objeto que a todos nos interesa, que es, que es el cine, ¿no? Que nos apasiona. Entonces, lo que, lo que yo les, les pediría, ¿no? Así como, eh, aprovechando el espacio, pues, es que en lugar de estarnos criticando, en lugar de, de estarnos jalando los pies y decir, no, pues, estar desacreditando a tal porque hace o no hace tal cosa, ¿no? Pues, hay que criticar, pero proponiendo, ¿no? Como dices. O sea, el, por ejemplo, el espacio del Facine, se abrió la, una proyección de consulta, se aplicaron estos dos directores, ¿no? Ahora, para el siguiente, si hay alguien de, está haciendo cine, o alguien que tiene una idea interesante y que le, le pudiera llamar la atención a armar algo en el foro, pues, el foro está abierto, el espacio está abierto y podemos ir platicando y, pues, vemos la posibilidad. Bien, yo también, pues, contigo y con otras personas, pues, o sea, yo, yo me he acercado desde, desde que llegué acá a Tijuana, ¿no? Para, para empezar a trabajar y ver, ver cosas de aquí de la ciudad, ¿no? Entonces, es como empezar a conocer a la gente y, pues, a impulsar algo que está, que está aquí, ¿no? Y que ha tenido unos booms importantes ahí en los ochentas, medio de los noventas, como en dos mil ocho ahí, ¿no? En realizaciones, más o menos, dos mil nueve, por ahí. Pero, pues, ya está ahorita, más o menos, de alguna manera, opaco, ¿no? En el sentido de que no vemos proyecciones por ahí, no vemos como espacios, en caso, pues, bordos, ¿no? Eh, pues, ahora, ahora el foro este, ¿no? Y espacios como tu programa, lo que hace el Brigandes, eh, lo de diez cuatro, etcétera, ¿no? Pero, pues, sí, pues, hay que, hay que unir fuerzas ahí, ¿no? Y si, si hay debilidades, pues, hay, si hay que señalarlo, por supuesto, ¿no? Hay que señalarlo, pero con propuestas y directo, ¿no? Así para, para ver que se pueda hacer en esto. Y, pues, gracias, nada más, me resta darte las gracias a ti, a tu productor, un saludo ahí, a la raza que está ahí conectada también, un saludo, y, pues, ahí los esperamos el viernes, ¿no? Sí, ¿cómo se está? A partir de diez, y ahí, por ahí está la página fascine.info, pueden bajarse el programa, está en PDF, y, pues, ahí, ahí los vemos, ¿no? Y con muchas gracias. Así es, no, pues, eh, gracias a ti, eh, por haber recibido la llamada y por habernos explicado, este, todo esto del fascine, y también, pues,